Amiga de Belinda revela cómo está con Cristian Oval y su relación. Hola a todas y a todos, mi nombre es Cartu. Después que la princesa del pop aparece en el concierto del cantante, para así darle un par de besos y un gran abrazo, desmintiendo de paso los rumores de una separación que se generaron hace ya un par de semanas atrás. Esto cuando los cantantes abandonarían las redes sociales, sobre todo Instagram, borrando prácticamente todo su contenido de ahí. Pues incluso en ese momento, el cantante dejaría de seguir a Belinda. Ahora una amiga de Belinda consentió a entrevista para hablar del tema. Este balí se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando reporteos de diversos medios aprovecharían su presencia para hacerle cuestionar algunas cosas referentes a Belinda. Ante lo cual aprovechó para hablar de las relaciones del medio artístico, y como estas de cierta manera se manejan. Lo importante es el presente, porque el pasado es algo que está en el aire. Pero pues le deseamos lo mejor, yo creo que el amor es algo muy importante, y más en este medio. Tener una relación verdadera es muy raro. Comentaría la amiga respecto a Belinda. Estivaliz estaría acompañando al momento de su novio, Adriel Favela, que también opinó acerca de estos rumores, los cuales como sabemos son totalmente falsos. Les echamos muchas porras, porque también les tiraron mucho, y los apoyamos de todo corazón. Yo creo que no hay una amistad fuerte, pero si hay un respeto entre nosotros, mencionaría por su parte. Estivaliz mencionaba que recientemente ha estado hablando con la princesa del pub, destacando que entre ellas y ellos, simplemente existe un acuerdo de mutua amistad, y los rencores y malos recuerdos no existen. Destacando además que su novio habla con Odal, y ella con Belinda cada rato. Y a pesar que recientemente no han podido hacerlo, saben que es tan mejor que nunca. Él habla con Odal, y yo hablo con Beli, o sea que todo está bien. Pues ni modo, que se sigan peleando esa gente. No es como si él haya puesto los cuernos a ella, realmente son cosas muy distintas. Mencionaría, sí. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. No te cortes. Si quieres saber más acerca de Christian Odal y Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Odeli. Mi nombre es Cartoon, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.